¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, un gusto estaré contando. Todo bien, todo bien. Socio fundador de MAE, que son desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo llegamos a consultoría, emprendedor, consultor de empresas, contador? Tenés muchos sombreros para contarnos, pero bueno, llegamos a MAE, desarrollos inmobiliarios. Contame cómo están creciendo y desarrollándose en este mercado tan complejo con el tema financiero, ¿no? Sí, más que muchos sombreros, muchos años, te diría. Pero bueno. Bien, mirá, nosotros arrancamos con el proyecto de la desarrolladora centrados en una idea fundamental que era, a partir de un diagnóstico de cómo es el mercado inmobiliario argentino, tratar de encontrar, al principio era un nicho, con un producto que sea disruptivo, y no solo el producto en sí arquitectónicamente, sino también en cuanto a la modalidad para las estructuras de inversión, tanto para inversores, propiamente dicho, como para compradores, usuarios, y también en cuanto a la comercialización. Ahí nació un poco la idea del producto nuestro, estrellita, que es PHEco. Así que eso lo arrancamos hace cuatro años, más o menos, cuando el mercado se empezaba a poner complicado, y muchos estaban saliendo, nosotros estábamos entrando. Es verdad. ¿Y cómo es el producto, contado, para el que no conoce, porque lo acabas de mencionar, y no te lo pregunté yo, lo acabas de mencionar de tu producto, pero no, la gente tal vez no lo conoce, entonces así ya tenemos todo de punta a punta. Mirá, muy cortito, partimos de la premisa de desarrollar algo que recree o que tome las bondades de un producto arquitectónico muy caro, el sentimiento de los porteños en particular, la ciudad de Buenos Aires, y en general de toda ciudad del interior, que es el tradicional PHE, el que cuando éramos chiquitos era un concepto muy aspiracional, para nuestros papás y mamás, que por ahí no podían llegar a la casa, tampoco querían vivir en un departamento, con un consorcio encargado y esos líos, y buscaban ese tipo casa, que se lo llamaba, porque tenía espacios propios, poco espacio común, un poco lo que hicimos fue recrear esa idea, que vimos que era algo cada vez, es algo cada vez más demandado y muy poco ofertado, y poniéndole una capa de, bueno, de diseño moderno, y sobre todo una capa de tecnología que hace con la real sustentabilidad, en aras de buscar el objetivo principal, que es que el costo de mantenimiento sea mínimo, bueno, de todas esas premisas salió el producto, que arrancamos hace unos cuatro años, hoy estamos con el proyecto número 13, no somos supersticiosos, y viendo esas reales, muy bueno, muy bueno, y desde el punto de vista, usted tiene experiencia en economía y finanzas, desde el punto de vista financiero, cuando hay un mercado, viste que el dólar aumenta constantemente, que me imagino que para ustedes también es una complicación, pero cómo lo encaran, y cómo llevan adelante la parte comercial, porque también ahí vamos a entrar en el mundo comercial, ya que acá todo lo que podemos dar de herramientas para la gente, lo damos, por eso hacemos no solamente hablar del negocio, sino de cómo lo llevan desde el punto de vista comercial, desde el marketing y todo, pero el tema financiero justamente en tu mercado es fundamental, y está atado al dólar. Totalmente, totalmente, esos coletazos que a veces pega el dólar, cuando son cambios o movimientos del dólar discretos, cuando pega salto, siempre son bastante shockeantes, porque paralizan un poco todas las operaciones, pero esencialmente te diría, Juan, a través de dos mecanismos, tratamos de paliar un poco ese gran problema de nuestro mercado, la falta de crédito, tanto para el comprador, como para el desarrollador, uno es a través de lo que hicimos fue armar una estructura, como te decía, para invertir a través de tres esquemas de fondos, que nos permitieron desde lo que es la compra del terreno, hasta lo que es conseguir el financiamiento para el desarrollo, eso lo hacemos con, como te decía, con 13, 12 estructuras básicas, traídas un poco del mundo y del conocimiento financiero que traíamos nosotros, y la otra, que bueno, con bastante imaginación y capital y sacrificio, que fue tratar de dar, de tener nuestra propia línea de financiamiento para el comprador, obviamente eso es algo muy costoso, no solo de lo económico, sino de poder instrumentarlo, pero lo hicimos ya el año pasado y podemos dar un financiamiento de hasta 5 años, es decir, un financiamiento que en realidad es post-venta, porque el plazo de entrega de nuestro producto son aproximadamente entre 18 y 24 meses, eso nos ayudó mucho al comprador al poder bajar el monto de la cuota prácticamente a la mitad, si es que no tuviéramos esa estructura, y bueno, tratar de acompañar y sumar más gente que tenga la posibilidad de acceder, que sigue siendo muy poca frente a todo el universo de gente que está necesitando una solución de este tipo. Y sí, 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 justo en este momento son protagonistas con el tema de los alquileres, porque mucha gente se ha pasado, mucho propietario del alquiler de los Airbnb, de los booking para ser temporario y en dólares y más alto, y bueno, y hay mucha demanda y poca oferta y precios irrisorios para lo que es el alquiler, y el acceso a la vivienda propia también está complejo, así que las oportunidades que pueden hacer empresas como la de ustedes, ayuda muchísimo a la gente. Sí, totalmente, el tema de alquileres es un auténtico drama, que uno lo ve replicado en prácticamente todas las ciudades importantes de otros países, y bueno, con distintas experiencias, distintas formas de encararlo, pero siempre un tema súper, súper complejo. Totalmente. Voy a sumar a esta charla a Guillermo Alijas, director de consultoría de Grupo Generadores, que también se dedica a toda la parte del armado de procesos comerciales, para entrar al riñón de la venta. Guillermo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Juan? Un gusto, Ariel. Sí, soy maestro mayor de obra, además de dedicarme a comercialización, entonces tengo una pregunta técnica, y después tengo una pregunta netamente comercial. Recién comentabas que uno de los diferenciales de la empresa era, más allá de las herramientas financieras, incorporar todo lo que tiene que ver con tecnología, y desde la tecnología, ciertos aspectos de ahorro energético, no, perdón, hablaba sobre el ahorro de mantenimiento. ¿Podrías ampliar un minuto cuáles son los dos o tres ejes de mejora en tecnología, y esa característica, cómo se transforma en beneficio? Sí, sí, cómo no. Mirá, muy concretamente, el driver principal pasa por el tema de eficiencia energética. Vos sabés que, en otras partes, en otros países, sobre todo en la comunidad económica europea, desde hace más de 20 años, es un eje sumamente importante, a punto tal que hoy, por hoy, ya hace muchos años, es normativa obligatoria, y en la evaluación de los inmuebles urbanos, de vivienda, no solo se puede, sino que es obligatorio, etiquetarlos. ¿Viste cómo los equipos, la heladera, el aire acondicionado, tiene la etiquetita de eficiencia energética, dice que tanto más o menos eficientes con las barritas de colores? Bueno, eso se llama etiquetado de eficiencia energética, esto que te digo, que Europa ha hecho, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, ha hecho escuela, y bueno, para lograr esa eficiencia, básicamente hay distintas alternativas, que son dos, una, esencialmente dos, una tiene que ver con el diseño arquitectónico, de los ambientes, las envolventes, el material que se usa, el doble vidrio hermético, en todos los ambientes, orientación, etcétera, etcétera. Y el otro tiene que ver con tecnología de generación limpia de energía, nosotros, por ejemplo, por un lado, somos los primeros que etiquetamos desde hace tres meses, estamos autorizados, o como se dice, homologados por Secretaría de Energía, para el etiquetado de eficiencia energética. Nuestros edificios lo que tienen es una tecnología que es lo último que existe hoy por hoy, que es no solo la generación de energía eléctrica por paneles solares para alimentación de áreas comunes, sino que además fuimos los primeros que instalamos medidores bidireccionales residenciales, esto es básicamente toda la energía que es permanentemente recolectada por el edificio, que no se usa en tiempo real, es automáticamente reinyectada al sistema, es decir, vos le vendés la energía a la distribuidora. Básicamente, todas estas cuestiones hacen, en concreto, como digo yo, vamos a los bifes, el costo de mantenimiento, llámese el gasto de expensas de una unidad PHEco promedio, tanto en la línea residencial, como en nuestra línea PHEco renta, por cada mil pesos de costo de mantenimiento de un departamento estándar normal, PHEco paga 150 pesos, eso redunda en algo que es muy importante, digamos, para el bolsillo de, tanto del comprador como del inversor, ¿no? Que lo destina renta. Y con el tema de aguas también, ¿no? Hay un tratamiento con el tema de aguas. Aguas también, Sí, el tema de aguas, cuando nosotros arrancamos hace cuatro años, todavía no era obligatorio, y empezamos a trabajar con un sistema de recolección de agua de lluvia, en una especie de cisterna, que de esa agua se usa, para todo lo que son áreas comunes, que nuestros edificios son mínimas, es básicamente un pasillo, eso ya hoy pasó a ser obligatorio, cosa que está muy bien, como con el tiempo también va a pasar a ser obligatorio el etiquetado de eficiencia energética, va a variarle el valor de los inmuebles en función de eso, y eso está muy buen, creo que tenemos que ir, vamos a ir en ese camino, siempre con unos años de delay, pero vamos a ese camino, así que lo que queremos siempre es, nuestra premisa es anticiparnos a esos cambios. El esquema tarifario de impuestos, se ve impactado con esto del etiquetado, a mí me pasa en España, que estuve viviendo con una familia viviendo allá, y el impuesto no es lo mismo, a uno que tenga un etiquetado positivo, digamos de eficiencia energética, que al que está en trámite, o al que todavía no lo tiene, porque tiene que cambiar muchas cosas, entonces, paga más impuestos, la gente que busca al final, busca eso. Totalmente, ese es el camino, y ese es lo que yo creo, es la intervención virtuosa del Estado, nosotros estamos muy cerca, de la gente de energías renovables, de la Secretaría de Energía, vos sabés que la normativa de etiquetado, recién se sancionó en febrero de este año, y todavía tiene un proceso, lamentablemente muy engorroso y largo, porque eso es una normativa nacional, y ahora la Secretaría de Energía, está en procura de que cada provincia, vaya adhiriendo, obviamente todo eso se retrasa, año electoral, y después, a posteriori de eso, sería muy deseable, que cada uno de los fiscos, tanto nacional, pero sobre todo los que son locales, empiecen a implementar los incentivos, estos que son incentivos virtuosos, porque son subsidios virtuosos, de desgrabar, generalmente, esa vez se hace, o se debería hacer, con el impuesto sobre, el impuesto inmobiliario, para lograr incentivar, este tipo de iniciativas, estuvimos hablando con gente del gobierno de la ciudad, pero bueno, todavía no logramos mucho, mucho. Hace unos años atrás, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recuerdo, había sacado una iniciativa, de quien tenía, terrazas verdes, sí, tenía una exención, de algún impuesto, durante un tiempo determinado, eso fue lo máximo, que logré escuchar alguna vez, como un avance, hacia incorporar, el concepto de sustentabilidad, ahorro energético, pero eran para cubrir, con espacios verdes, o sea, con tierra, las terrazas, y poder tener césped en las terrazas. Sí, pero no necesariamente, disculpame, no necesariamente tiene que ser tierra, pues hay soluciones, de terrazas verdes, que nosotros no las estamos aplicando, porque las terrazas las usamos, como superficie de la unidad, pero, que son mucho más evolucionadas, que la tierra, y el tema de la iniciativa, algo que no lo llega, fue ello, una buena iniciativa, duró como una canita voladora, pero bueno, hay que seguir bregando, para que las autoridades, vean el beneficio, esa es plata del estado, bien invertida. Es el único recuerdo, que tenía en mi cerebro, ante lo que estabas comentando. Ariel, ustedes, para desgraficar al oyente, que está en la radio, trabajan sobre el desarrollo, de emprendimientos inmobiliarios, edificios con mayor, menor o menor altura, vi que la mayoría, son en el ámbito, de la ciudad de Buenos Aires, y, ¿cuáles son los canales, de comercialización? Porque, son unidades, de un tamaño, agradable, o sea, no son solamente, para una persona, una pareja, pueden ser familiares, familia con chicos, y vos hablabas, de instrumentos, pero digo, más allá de los instrumentos, financieros, tengo varias preguntas, voy con la primera, ¿cuáles son los canales, de comercialización? Por alguna razón, ya van por el número 13, ¿no? Sí, bueno, ese es otro tema, que nos pareció, muy importante, ya de movida, nosotros, tenemos un único canal, de comercialización, que somos nosotros, no, no nos manejamos, con terceros, tenemos un, un pequeño equipo comercial, liderado por, por Raúl, Raúl Álvarez, y no, pensamos que nadie, mejor que nosotros, que conocemos el producto, sobre todo, con estas particularidades, ¿no? Que son todavía, lamentablemente, no tan conocidas, que mejor que nosotros, lo podamos comercializar, y lo hacemos sin, sin cargo, sin comisión, este, no obstante, lo cual, trabajamos con, con inmobiliarias, amigas, conocidas, que, que viendo que les resulta atractivo, poder, contar con un producto, como este, nosotros, lo único, que no permitimos, es que lo publiquen, o lo comercialicen, sí, obviamente, el inmobiliario, que, agente inmobiliario, que tiene un cliente interesado, que nos vio o algo, y lo trae, obviamente, trabajamos con, con la red, pero siempre, la comercialización, es nuestra. Y contabas, que tenías, un líder comercial, y tienen vendedores. Sí, es un esquemita, muy, muy sencillo, si querés, parecido, viste, a los esquemas, de, llámese, RIMAX, y demás, es decir, un, un, un gerente comercial, si querés llamarlo así, que es Raúl, y, y agentes propios, de, que, bueno, que se manejan esto. Nosotros, el año pasado, también, abrimos dentro del grupo, por llamarlo pomposamente, además de la consultora, y la desarrolladora, una división inmobiliaria, para también, tratar de facilitar, el acceso a quien está interesado, en comprar un PHECO, y de repente, tiene una unidad, que se quiere desprender, y bueno, como el mercado, venía bastante lentón, le costaba, así que tratamos, dentro de una de esas estructuras, que te comento, poder ayudarlo, a que monetice, el inmueble, o el departamento, que se quiere desprender, para llegar a PHECO, así que eso nos dio, lugar a la idea, de armar una división inmobiliaria. La venta de ustedes, es claramente una venta, de un proceso, lo que se denomina habitualmente, venta consultiva, ¿no? Una consultiva, con un componente, de aspectos técnicos, importantes, que en definitiva, son los, en principio, parecen ser los grandes diferenciales. ¿Qué aspectos, son los más dificultosos, a la hora de captar el mercado? Digo, es simplemente una barrera, impacta este, este concepto ecológico, lo toma más como un esnovismo, hay un público más joven, o sea, ¿cómo tenés el, el perfil del cliente, asociado a la, a la oferta? Muy buena la, la pregunta, como tanto, en mi caso, como, mi amigo y socio, mi amigo de toda la vida, y socio, venimos del mundo corporal, que arrancamos allá, cuando éramos jóvenes, y trabajamos en, en grupos grandes, que tenían, entre otras cosas, empresas de consumo masivo, viste que consumo masivo, prácticamente, todo se mide, la demanda, la oferta, y, y esta es una de las cosas, que más nos atrajo, de ir al, de entrar al segmento, o al, o al mercado, o al sector del desarrollo, inmobiliario, inmobiliario, porque veíamos que, que venía muchos años, atrasado, en ese sentido, nosotros, lo que implementamos, son métricas, para poder entender, cuál es la, la demanda, el contacto nuestro, no sólo en portales tradicionales, llámese zona propia, y demás, sino también, mucho trabajo en redes, mucho trabajo, con campañas dirigidas, y después medición, este, con Google Analytics, medir mucho, y ahí nos dimos cuenta, que, antes, la idea que teníamos, o nos dimos cuenta, que era para nosotros, otra oportunidad, es que a diferencia, de otros mercados, bastante más maduros, eh, acá no, no se vende un producto, vos fijate, algo muy curioso, eh, que, que salvando, un segmento, muy premium, muy chiquitito, que donde, vos encontrás marcas, ¿no? Fuera de eso, el, el producto inmobiliario, en Argentina, es una marca blanca, no hay marcas, no, no existen, o sea, se reconocen como marcas, a las inmobiliarias, de repente, y sube, mirá, este es, este emprendimiento, es de ley, pobre, este, y en realidad, son quienes los comercializan, es como que te dijera, che, voy a vender autos, y en vez de reconocer un Ford, vos reconoces a Cerralima, entonces, eso nos pareció súper interesante, para salir de ese esquema, y desarrollar un producto, y, yendo a tu última, tu última consulta, el tema eco, sí, pega y pega mucho, nosotros pensábamos que nuestro público natural, era el público sub 35, si querés, efectivamente, hay mucho interés ahí, pero lamentablemente, por la falta de crédito, es, obviamente, el que no, el que tiene menos acceso, pero, sin embargo, en el público un poquito más maduro, llámese, en el de 45, 40, 45 para arriba, claramente, el tema eco, pega, a la hora de, de mostrarle, el, lo que es el costo de mantenimiento, las bondades económicas, de ser sustentable, la generación más joven, además de valorar eso, sí, claramente, valora otros atributos, como es, la tranquilidad, no tener un consorcio con 50 personas, que cuando se reúnen, se están tirando los sillones por la cabeza, vivir, nosotros, vos hablabas de la altura, nuestros emprendimientos, son todos de altura baja, buscamos barrios, que estén bien conectados, pero en zonas tranquilas, hay, hay, toda una movida, en gran parte, de la generación más joven, llámese, de 20 a 30, a 35, que quiere salir de la locura, nosotros, por ejemplo, promocionamos mucho, nosotros no tenemos amenities, somos egoístas, todo está dentro de la unidad, son unidades grandes, en promedio, más grandes que un departamento común, las más grandes, tienen su propia piletita, su propio patio, su propio jardincito, eso lo valora mucho, la generación más joven, la generación más grande, dice, cuando vienen a, cuando te consultan, hoy por hoy, la consulta, la primera consulta, más común que existe, es, ¿cuánto paga la despensa? ¿Cuánto paga la despensa? Esa es la primera. Claro, pero pasa que es un diferencial, el tema del pago de despensas, y por otro lado, con respecto a lo que decías, creo que el posicionamiento, de una marca, de un tipo de viviendas, y con el concepto eco, es muy fuerte, porque también hay muchos, que construyen del pozo, arman una sociedad, para una, para un edificio, y la liquidan, y chau, y ahí después abren otra, con otro nombre, y chau, entonces digo, también cuesta muchísimo, y por eso se posicionan, las inmobiliarias, pero vos decís, Eidico, Eidico, porque hace desarrollo, entonces vos tenés posicionado, Eidico, porque hace muchos desarrollos, bajo el paraguas Eidico, ahora, y vos tenés 13, con toda la marca Eco, bueno, entonces, está buenísimo, vamos a confiar en esta gente, pero también hay un montón, que arman un proyecto, y lo licúan, arman otro, y lo licúan, entonces van cambiando de nombres, de sociedades, de fideicomisos, y bueno. Sí, 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 no, no, es una crítica, digo, mucha gente que hace muy buenas cosas, pero nos parece que creemos que el mercado, tarde o temprano, va a ir despacito hacia ahí, este, porque en definitiva, es un principio del, del marketing, de lograr diferenciación, eso pasa en todos los, los demás segmentos, en el inmobiliario, yo siempre digo, porque a mí me gustan mucho los autos, y fíjense algo, por ahí, el ejemplo es muy tonto, porque a mí me gustan los autos, pero, en 1980, por tomar una fecha, que sean 40 años atrás, bueno, yo nací, no sé si todo nacido, en 1980, uno decía, che, me voy a comprar el mejor auto, que se está produciendo, me la gasto toda, y me compré, me compré un Ford Falcon, este, Sprint, no sé, o una Ford Aorus GTX, ¿está? Sí, es hoy, cualquier auto, la gama más económica, supera, con creces, y los fierreros que me disculpen, al Ford Aorus, o al Ford Falcon, en todo, en valor, en precio, en performance, en aerodinámica, en confort, etc. Sí, seguridad, tecnología, todo, 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 es, por más que, no sé, mi viejo decía, no, la chapa, no, no existe, ahora, fíjate, o fíjense, qué curioso, que un departamento, gama media, gama media, de 1980, yo les pregunto, qué diferencia tiene, desde lo arquitectónico, ni hablar de la forma de comercialización, respecto a un departamento actual, ninguna, pequeñas cosas, el resto es lo mismo, la misma forma de construcción, el mismo consumo, la mismo, el mismo sistema de calentamiento de agua, el mismo sistema de calefacción, esencialmente, en la innovación, si se quiere en estos 40 años más loca, es el tiro balanceado, digo, una pavada, entonces, digo, es un mercado que todavía, eh, tiene un recorrido enorme para, para mejorar. Ariel, ahí te hago, como conocedor del mercado inmobiliario, y sobre todo de la construcción, puede ser que en todos estos aspectos de sustentabilidad, todos esos aspectos de nuevos materiales, las construcciones en horizontalidad, barrios cerrados, semi cerrados, o todas las variantes que existen, le ha ganado muchos kilómetros a la construcción en propiedad horizontal, ¿no es cierto? Sí, digo, en el sentido de que esas, esas tecnologías, por dar algunas marcas que son amigas, tipo, RETAC, por ejemplo, sí, Good Frame, o sea, hay mucho más tecnología puesta en función de la sustentabilidad, en forma horizontal que en forma vertical, eso es lo primero, si esto ustedes lo ven, y la segunda es, ¿a cuánto están de ir a la horizontalidad en breve al Gran Buenos Aires? Respecto al primer tema, sí, sin lugar a dudas, como vos decís, Guillermo, penetró mucho más ese tipo de tecnologías, mi sensación o mi opinión, porque es que esto tiene que ver con el público, tal vez en lo que es gama media, media alta de horizontalidad, se trata de gente que ya ha visto esa tecnología, sobre todo afuera, básicamente, básicamente Estados Unidos, entonces como que lo acepta más rápidamente, para nuestro cliente medio, que vendría a ser, por ponerte un ejemplo, alguien urbano, qué sé yo, en los señores más grandes, mi papá, mi papá cuando entraba, te golpeaba las paredes, y probaba las canillas, y eso se sigue viendo mucho, hay algunas cosas que están penetrando, y son muy buenas, nosotros trabajamos al principio, ahora no, por ejemplo, que vos mencionás a RETAC, que es un muy buen producto, muy buen producto, ahora hay un sustituto, una copia, y eso de a poquito va entrando, pero la verdad es que, a la hora de vos mostrar el producto, hay mucha todavía tradicionalidad, no sé si existe la palabra, o la acabo de inventar, me disculpe la Real Academia, en lo que es las zonas urbanas, no necesariamente en verticalidad, porque digo, nosotros hacemos trepillos, y sin embargo, hay muchos aspectos, que nuestro equipo comercial, tiene que ponerlos en perspectiva, para que lo entiendan, que lo vean, mira esto tiene DBH, ¿qué es DBH? mira el doble vidrio, ¿ahí esto para qué sirve? entonces hay que explicarlo, pero yo creo que va a ir de a poco, de a poco va a ir permeando, pero va a ser lento, me parece. ¿Y ustedes a la horizontalidad? ¿Cómo? ¿Y ustedes ir a la horizontalidad? como oferta? nosotros somos como medios horizontales altos, porque uno de los atributos, una de las características de PHE, justamente, es no la altura, que es algo que, fíjate que, en Ciudad de Buenos Aires, los últimos años, y se da en todas las ciudades grandes, cada vez, hay como una opinión, en lo que es la clase media, llamemos, ¿no? en el sector medio, más reacia a los edificios en altura, fíjate todos estos movimientos, que hay en los barrios, la presión que ejercen sobre el gobierno, y los legisladores, dicen, che, mira, yo quiero que no se pierda la identidad de cada barrio, nosotros jugamos un poco con eso, nuestro comprador es, esa persona, te vuelvo a repetir, que quiere salir a la calle, y que no pasen, 400 colectivos, que tenga, cinco edificios al lado, que le tapan el sol, esa es nuestra, un poco la idea, ¿no? Y vos me preguntabas otra cosa, pero como hablo mucho, me fui por la... No, yo preguntaba si, por ejemplo, desarrollar sus emprendimientos, o el tipo de construcción en barrios cerrados, en el Gran Buenos Aires, si era una opción, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de desarrollo, decir, bueno, ok, nuestra tecnología, puesta en función de, pequeños barrios cerrados, que pueden haber, no sé, en la zona de Moreno, Rodríguez, o en el interior mismo, gente que nos puede estar escuchando, es decir, a ver, a mí me gustaría tener eso, pero en el terreno que ya tengo comprado, ¿no? Claro, sí, no es algo que descartemos, no, 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 no estamos hoy mirándolo, sí estamos empezando a ver, la posibilidad de, con mucha prudencia, irnos hacia, hacia lo que se llama, es mole, zonas del conurbano, cercanas a la ciudad de Buenos Aires, lo hacemos con mucha prudencia, porque no nos gusta, entrar en lo que no sabemos, si vos sabés, viste, que para construcción, uno de los elementos fundamentales que hay, además de saber poner un ladrillo arriba del otro, es entender cómo funciona, lo que son las normativas de construcción, que son propias de cada ciudad, y viste, claro, y hablando mal y pronto, además, no es solo leer el código, ¿no? de edificación y demás, es entender cómo es la dinámica, si me entiendes a las aprobaciones, viste, porque hay un montón de casos, viste, de gente que va sin conocer, y censarte hablando mal y pronto, porque, no sé, los tiempos son distintos, las idiosincrasias, por decirlo de alguna forma, también, es muy sencillo, una empresa de Steel Friend, de la zona oeste del Gran Buenos Aires, construye en 12 meses, tu casa de máxima, entre 10, pero tenés 14 meses de habilitación municipal, para que te dejen empezar la obra, entonces dicen, tu obra tarda 3 años, pero ustedes nos construyen en 10 meses, ah, sí, pero hasta que nos habiliten la obra, tardamos 14, más 10, estamos en 24, en 2 años tenés tu casa. Tal cual, sí, sí, no sé si es la misma empresa, pero hay una empresa que es amiga, gente amiga, el dueño, que sí, sí, dice, no puede ser, yo esto lo hago, lo puedo hacer más rápido que usted en Pecheco, pero lo termino siendo igual, igual, ¿qué va a ser? La vida es así. La última, la última Ariel de mi parte, desde el punto de vista comercial, más allá de lo gubernamental, y el reconocimiento de estas variables, ¿cuál es el desafío que se plantean para los próximos, no sé, 4 o 5 años, desde el punto de vista comercial? Yo te diría, creemos, estamos muy convencidos y contentos, con cómo lo manejamos, manejamos, el trabajo para mí, desde lo comercial, tenemos mucho que mejorar todavía, en aras de parecernos más a lo que es consumo masivo, combatir la idea que pulula, digamos, en general, de que los desarrolladores son todos medio chantas, cosa que como suele suceder, se da y se ha dado por mala praxis en algunos casos, entonces eso es tratar de comunicar el producto y demás, y lo otro que te digo, hacia adentro, también nos cuesta mucho, que por ahí, colegas inmobiliarios y demás, entiendan que nosotros, no atacamos la profesión inmobiliaria, que al contrario, tiene que haber una forma de trabajar en las inmobiliarias, que tiene que ser mucho más colaborativa, no hay que tenerle miedo a RIMAX, por poner un cuco, yo hablo mucho con la presidenta de CUSIVA, siempre con Marta, Marta Liorotto, de tratar de hacerle ver, mirá, no es malo que se ayorne en algunos aspectos, porque eso va a dar más trabajo para todos, no es que nosotros, porque vendemos directamente, no trabajamos con inmobiliarias, hay que ser más flexible, ¿sabés dónde nos pasa también mucho? Cuando vamos a comprar el terreno, cositas, viste que nosotros estamos ahora negociando un terreno para la línea nuestra de PH Correnta, en Palermo, no otro más, y nos ha pasado, pero nos pasa que ya conocimos al propietario, en una reunión, y se dio como una buena química, porque al propietario le interesa tener unidades de las nuestras, y le movilaron en el medio, por esa preocupación, porque no, ellos tienen que intermediar, hace que se trabe todo, entonces le digo, muchachos, quédense tranquilos, eso creo que todavía cuesta un poco. Me tocó, me tocó en lo personal estar en el medio de una negociación por una propiedad de mis suegros, y que estaba en el exterior, y había dos inmobiliarias en el medio, y los escribanos, la negociación con el fondo es más fácil, me hubiesen mandado a negociar con el fondo, tranquilamente, no sabes, de tan cuidadosos que quieran ser, porque tienen miedo de su comisión, que terminen, señores, señores, todos van a tener su comisión, ahora, podemos ser más ágiles, o sea, tuve que ser crudo, cruel, y duro, y horrible, enojado, y si todos van a tener su comisión, ¿por qué no hacemos que esto sea más ágil? Porque si no, les voy a sacar, les retiro la propiedad a todos, y no me importa, y de alguna manera voy a llegar al propietario este que quiere comprar, al potencial cliente, y se quedaron, no, pero bueno, pero me meto en LinkedIn y lo contacto, flaco, o sea, en Facebook, o sea, en Instagram, para eso existen las redes sociales, y ahí se tuvo que agilizar todo, pero me tuve que enojar, me tuve que discutir, tuve que pelear, ¿viste? Y van a decir, ¿por qué lo hacen tan difícil? Al cohete. No darse cuenta, como nos pasa ya a mí, que tengo más de 50, también me pasa, pero por lo menos trato... está como Guillermo, Guillermo que está casi con 70 años, sí, entiendo. 70, no, no aparece, la verdad que no, si tiene 70, dame la fórmula, Guillermo, no, no, pero... 69, 69 y descontando, igual no entiendo por qué te haces el joven Juan, porque vos también tenés 50, así que no te hagas el joven. Yo quería ser de los de 35 que dijo antes, viste, los que... Ya no Juan, ya hace un año que ya no Juan. 35 portando la... No, pero una cosa, una reflexión, digo que es tan obvia, pero a veces se nos pasa, y está bueno, por eso estar en contacto con gente joven, yo cuando doy clase en la facultad, lo más... Yo aprendo más que los chicos, porque es otra cabeza, decir, pensar que mi hija, por ejemplo, un ejemplo menor de 20 años, ojalá el día de mañana pueda, va a ir a comprar un inmueble, y va a ir a ver los cartelitos de inmuebles, es como decir, che, es suracipar, no lo conciben, prenden la computadora, y no quieren que les hable, quieren, dame, mostrame, digo, bueno, eso hay que ayornarse, porque me parece que hay un valor agregado, de la buena gestión inmediaria, pero... A nosotros nos pasó, con... en grupo, grupos generadores, que es nuestra empresa, por eso el programa se llama Generadores TV, nos pasó que desarrollamos procesos comerciales, para una empresa de... muy importante de Steel Framing, y... y dentro de lo que era el modelo de atención, era hacer tours virtuales, por videoconferencia de WhatsApp, entonces la gente, ya no tenía que ir a la propiedad, que por ejemplo, quedaba en Canning, pero el tipo que quería invertir, y estaba en Recoleta, no sé, con el tour virtual, de lo que era, o con el showroom de ellos, con el tema del módulo de construcción, entonces, pero bueno, había que armar un modelo de atención, ¿sí? Y entonces, una de las... más allá de armar los procesos comerciales, eran módulos de capacitación, en modelo de atención comercial, donde no era solamente, con qué tecnología, cómo llevaba el lead, cómo entraba el funnel, si tenían CRM, todo esto, sino que empezamos a hacer, ¿qué es lo que requiere? Empezar a escuchar, como corresponde al potencial consumidor, ¿qué requiere el mercado? Ser más ágil, tener atención, ya que la foto no alcanza, entonces, bueno, el tour video 360, ¿qué pasa si lo haces personalizado? Sacás el lead de calidad, lo sacás del embudo, y le haces la videoconferencia con WhatsApp, por ejemplo, un video de WhatsApp, y ya estás haciendo, bueno, y esas cosas con la innovación funcionan, y después nos pasó con RETAC, que lo mencionamos anteriormente, nosotros le hicimos los procesos a Ardal, y bueno, dentro de los módulos de construcción, estaba la venta a los constructores, a desarrolladores, todo, más allá de los corralores, los canales típicos, y ahí es cuando encontrás, cuando la capacitación, para que el potencial cliente, hacía módulos de capacitación, en esa tecnología, para después pedirle a su arquitecto, o pedirle a su maestro mayor de obra, había hombres y mujeres, que hacían un curso de lo que era RETAC, para después pedirle a su constructor, que utilicen ese material, cosa que ahí te va a existir. Ahí, Juan, el trabajo que no sabía, que habías estado vos, que hicieron, entonces con RETAC, te aseguro que es muy bueno, porque nos llaman toda la semana, y con toda una modalidad espectacular, que es invitarnos a ir a ver en obra, darnos el material, la capacitación, realmente es muy bueno, y te tiro otro tip, que pareciera como que fuera la NASA, y no debería ser así, nosotros nos dimos cuenta, ya de movida, pensábamos que tenía que ser así, pero cuando arrancamos, no teníamos la capacidad, hoy lo tenemos, nosotros tenemos un arquitecto, que está 90% de su tiempo, abocado a postventa, ese es otro tema, súper importante, porque por más cuidado que pongamos, un edificio es algo bastante complejo, siempre tiene pequeñas problemáticas, que si no son atendidas, te redundan, que te, perdónenme la expresión, te reputean, por algo que lo podrías resolver fácil, y eso nos ha permitido, que la tasa, nosotros decimos, la tasa de la secta, porque lo que vamos viendo, es que en el emprendimiento siguiente, ya nos viene gente, dos, tres, cuatro personas, que nos vienen referenciados, por alguien que no compró, y dice, che, estos tipos, hace, no sé, dos años nos entregaron, y vos sabés que los llamamos, y nos dan pelota, es súper, algo imposible, algo que no te dicen, claro, che, lo llamé, dos años después, porque se me descalzó un desagüe, que en realidad, por la ley, no estaría cubierto, y estos tipos mandaron a alguien, lo arreglaron, para nosotros eso, es una pavada, y ese tipo dice, che, es tasco, cuando lo invita a comer un asado, dice, che, mira, si la verdad lo comés, dos años después, estos tipos están, te dan bola, eso también tenemos que cambiar la cabeza, y bueno, pasa que vos estás, en un modelo de, vas por el emprendimiento 13, hay muchos, como yo decía antes, que arrancan una cosa, la construyen, la venden, la no sé qué, y la abandonan, le tiran el fideicomiso por la cabeza a otro, y cuando pasa el tiempo obligatorio de ese año, que tienen que estar a cargo del fideicomiso, lo pasan al administrador, que sea un vecino del coso, desaparecen todos, chau, huyamos, huyamos, ese es el modelo malo, antiguo. Sí, pero además, eso tiene que ver, vos sabés que desde la consultora, hemos tenido casos de charlas con desarrolladores, muy, muy buenos, muy, que hemos aprendido más nosotros de ellos, que nosotros, pero que, a mí me da la sensación, ¿sabés qué?, que todavía en muchos, no cae la ficha, de que el negocio ese, llamémosle, obscenamente próspero, que pudo haber habido, sobre todo, en la última etapa fue de post 2001, cuando se empezaron a sacar los dólares, llámese 2004, 2005, no, hoy obviamente que no existe, y no va a existir más, eso es lo que le cuesta, me parece, y está bien que así sea, tienen que ser más, tenemos que ser más competitivos, porque los márgenes no son los de esa época, y está bien, por eso redunda en, es algo mejor para el consumidor, y no está mal, digo, a todos nos gustaría, que vuelva, que yo, esos años, pero no es normal, digo, no, 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 el mercado va cambiando, más lento que otros sectores, pero va a ir cambiando, va a ir cambiando, hay que estar preparado, y ahí estaremos, y la verdad, Ariel, te agradezco muchísimo, se nos voló el programa, terminamos a las 20, faltan 40 segundos, así que, muchísimas gracias por todo, quedate en línea un segundo, así nos despedimos en privado, muchísimas gracias, Ariel, muchísimas gracias a Guillermo, un verdadero placer, no, por favor, muchísimas gracias a Guillermo Alijas, de Grupo Generadores también, bueno, a todos los que nos escuchan, y nos ven, porque esta es la radio que se ve, nos vemos, y nos escuchamos la semana próxima, y este jueves con el LinkedIn Live, no se olviden, y síganos en Spotify, y tanto en Instagram, en arroba Juan Sosa Fala, muchísimas gracias.